J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte Alerta Ponte Alerta Rachel, hijo de este Rachel Rijos Ponte Alerta Ponte Alerta Ponte Alerta Rachel, hijo de este ¡Gracias el ritmo! ¡Gracias el ritmo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!